Pachito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Creo que es uno de los días en que ha venido más inteligente, tal vez porque he recuperado la confianza en el Centro Democrático. ¿Por qué cuando uno está con alguien que le gusta, le dan ganas de quitarse la ropa? Bueno, está bien, esta es fantástica, sí, de verdad, creo que es fuera de concurso. ¿Por qué si una persona quiere suicidarse o quemar la casa, es mejor que vaya al psicólogo? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Bueno, vámonos por el mundo de las cosas normales. Normales, a ver. A ver, yo pregunto por qué algunos interruptores de energía dicen encendido, apagado, y otros dicen on-off. Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. J. Mario, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Realmente, ¿qué es mejor? ¿Salir del clóset o quedarse adentro? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Espero que los oyentes participen prolíficamente, que nos escriben y nos den las respuestas. Por ejemplo, a esta. ¿Cómo puedo hacer para saber si soy extraterrestre? Ay, pues nada. Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Bueno, está bien, esta de... Uy, es una preguntísima, ¿eh? ¿Qué pasa si contrato a todos investigadores privados que se sigan entre sí? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Usted queda a conferencias y ta charlas, J. Mario, sabe que esta es una pregunta muy válida. A ver, yo lo escucho. ¿Cómo hago para rascarme la espalda si estoy en público? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Voy a hacer las últimas dos preguntísimas. Últimas dos preguntas. Sí, porque tengo que ir a lo político, ¿sí? Bueno. Ya me toca irme para... Ustedes saben, ¿sí? Sí, 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 eso lo suyo. Y estoy aprovechando este escenario para lanzar mi candidatura, ¿sí? A ver. Si trabajas para vivir, entonces, ¿por qué te matas trabajando? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Buena pregunta esa. Sí, buena, buena. Buena, Pachito. Y la última, J. Mario. A ver, Pachito. Sí, qué lástima. Si los dinosaurios se extinguieron hace miles de años, ¿por qué existe Barney? No, Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. No, Pachito. No, Pachito.